Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johanna Calderón y hoy voy a hablar de un tema de la cultura hispana que me interesó mucho. El tema del que voy a hablar hoy es Walkouts del Este de Los Ángeles. Este movimiento llevó al cabo en 1968, empezó el primer de marzo y siguió hasta el 8 de marzo. Miles de jóvenes chicanos marcharon fuera de sus escuelas para exigir sus derechos a una educación de calidad. Salieron de sus salones de clase en varias escuelas preparatorias y marcharon por la ciudad en protesta por la mala educación que había en las escuelas públicas durante este tiempo. La definición de un chicano o una chicana es un estadounidense del origen mexicano. La razón por la protesta fue para que hubiera mejores escuelas para estos estudiantes, para que los profesores respetaran su lengua y su historia. Querían la oportunidad y libertad de poder seguir sus estudios hasta la universidad. Las preparatorias que participaron en estas protestas y estos movimientos fueron Garfield High School, Belmont, Lincoln y Roosevelt. Sí había consecuencias por estas protestas y este movimiento y las consecuencias que fueron fue que tres estudiantes y maestros fueron indiciados bajo cargos de conspiración. Fueron condenados a 66 años en prisión. Los logros y lo positivo que fue de estas protestas y este movimiento fue que contribuyó al movimiento chicano más amplio que buscaba la reforma de los derechos civiles para los latinos. Hoy en día, el LAUSD reporta que el 37% de los maestros son latinos, así como el 43% de los administradores escolares y el 38% de los funcionarios del distrito. Pero como estado de California, que tiene la población estudiantil latina más grande del país, también tiene la mayor brecha entre docentes estudiantes latinos. Lo que me gustó de esta historia de la cultura hispana fue que me hizo realizar que si esto no hubiera pasado, yo no pudiera estar en la universidad ahorita porque estos derechos no se los daban a los estudiantes latinos. Gracias.